No vivimos con la pena de sus muertes, si con el recuerdo vivo de sus ejemplos. Con esta frase queremos convocar a todos los queridos y queridas compañeras de nuestro Frente Amplio, queridos y queridos compañeros del Movimiento Sindical, el pueblo en su conjunto, a realizar un nuevo homenaje a los ocho camaradas del Sesional 20 del Partido Comunista. En esta oportunidad, en un contexto internacional, regional y de nuestro país, invitar a que todos ustedes puedan participar junto a nosotros en la celebración de un nuevo aniversario de ese hecho trágico de fusilamiento de los ocho camaradas de la 20. Hecho que, de alguna manera, nos marca desde su pelea, de su historia, de su corazón y de su memoria, la perspectiva de pelear por un cuarto gobierno del Frente Amplio, que sin duda ese era su sueño, seguir construyendo en este país muchos gobiernos del Frente Amplio para seguir transformando la sociedad uruguaya. En esta oportunidad, como también lo vivimos en el periodo del gobierno anterior, a través del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación pondrá una placa sobre la memoria de lo que significó ese hecho. Por lo tanto, habrá una parte institucional. Luego, entraremos directamente en nuestro acto con palabras, en primer lugar, del compañero Juan Raúl Ferreira, con un mensaje de la compañera por la presidencia del Frente Amplio de Sandra Lazo y, por último, en la oratoria de nuestro camarada Ero Castillo, secretario general. Cerraremos con un espectáculo artístico y lo realizaremos, si el tiempo nos ayuda, en donde siempre, en las puertas del sesional 20 del partido, en la gracia de Valentín Gómez. En todo caso, si hay algún cambio por lo climático, el sábado a las 11 de la mañana estaremos viendo y hacerlo, en todo caso, en un local alternativo, como es El Patín. Los esperamos a todos. Un fuerte abrazo.